bienvenidos nuevamente aquí con otro pequeño adelanto para el controlador de perfiles de tiempo pausado en el anterior vídeo ya vimos parte del funcionamiento colocándonos un monitor que es una tarea programada que forza al cliente para entrar a modo pausado sin afectar su conectividad sólo nos ayuda para ir guardando el tiempo que lleva utilizando y así evitar que nuestro código se vuelva por completo infinito por si ocurre un fallo eléctrico primera versión no contaba con ninguna limitante ya que si un cliente nos compraba una un código de una hora ese cliente podía decidir en qué tiempo terminarse esa hora dándonos una desventaja ya que podrían ser horas días semanas meses inclusive años ahora pasamos a lo que es la limitante aquí es donde vamos a definir el tiempo exacto en que podrán utilizar los tiempos pausados si el cliente adquiere un código de una hora vamos a definir que podrá terminárselo como tolerancia en seis horas 10 horas podemos utilizar ya sean días el segundo día dos días tres días como ejemplo vamos a utilizar el de tres tres días y creamos nuestro primer código este código será de una hora y podrán utilizarlo durante tres días como máximo recuerden también va a colocar el monitor para ir guardando su tiempo por si ocurre un fallo eléctrico lo que vamos a usar el perfil y esto el límite es de una hora dejamos aquí voy a abrir lo que es scheduler lo dejare abierto nos lo guiamos en el código que acabamos de crear y nos coloca un comentario que ha iniciado sesión y nos coloca las tareas programadas aquí pueden ver que en lo que es la tolerancia nos coloca la fecha y la hora en que se va a ejecutar también nos coloca un intervalo por si ocurre fallos eléctricos y esto detecta que la fecha ya expiró entrar a lo que es el intervalo y borrara tanto el usuario como el monitor y aquí en lo que es el monitor se ejecuta cada diez minutos esto al ejecutarse se elimina y se vuelve a crear automáticamente y esto va a hacer que el cliente sea forzado a entrar en modo pausado y así guardar su tiempo que lleva utilizando con esto vamos a evitar que su tiempo se vuelva por completo infinito cuando el microtip se apague esto no se reinicia ahora si este cliente utiliza de manera continua su tiempo el script lo va a detectar y va a eliminar al usuario y después se va a ejecutar lo que es la tarea programada ahora vamos a pasar a unos ejemplos si gustan apoyar al canal dejen su like, comentarios si son nuevos en el canal también los invito a que se suscriban pronto estaré compartiendo ya la configuración completa estos solo son avances mejoras que vamos realizando para su correcto funcionamiento aquí podemos ver que se va a ejecutar a las nueve con seis minutos y cincuenta y cuatro segundos unos segundos unos segundos para que este script se ejecute y guarde el tiempo y ahí lo tenemos el script se elimina y se va a ejecutar nuevamente ahí lo tenemos ahora si ocurriese un fallo eléctrico este tiempo quedará guardado y le quedará el restante ahora voy a crear otro código más al igual al igual le coloco un comentario y crea nuevamente las tareas programadas aquí nuevamente para completar los diez minutos los dos y ahí lo tenemos ambos nos ha ido guardando el tiempo que esos usuarios han consumido un saludo todos los